El gobierno de Navarra estudia las medidas estatales frente a la crisis para decidir si adoptan nuevas ayudas en la comunidad foral. Valoran eso sí de forma muy positiva ese plan de choque aprobado por el gobierno de Sánchez para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Ejecutivo Foral dicen que si se aplican nuevas medidas de apoyo serán para colectivos vulnerables y sectores más afectados. Ver la foto y en su caso, lógicamente, valorar escenarios futuros de ayudas más concretas y clínicas, pero dirigidas ya sobre todo en las prioridades a los colectivos vulnerables de aquellos sectores más castigados. Es la respuesta a esas medidas que Sánchez ha explicado hoy en el Congreso, donde ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que se sumen a ese plan de choque. Enseguida vamos a escuchar también la valoración que hacen los diputados por Navarra. Mientras tanto, continúa el paro entre los transportistas con nuevo cruce de acusaciones, esta vez entre la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, que pide aguantar en estos momentos. Aseguran porque consideran que todavía no han logrado nada y también la asociación de cargadores que soliciten el fin de la huelga. Y otra imagen que nos deja el día, la familia de Tomás Caballero ha donado sus fondos personales al Archivo Contemporáneo de Navarra. Un legado para la historia de los familiares del concejal de UPN asesinado por ETA en 1998. Numerosos documentos que serán accesibles para la ciudadanía en general y también para el mundo académico. Un legado, quizá el más personal de Tomás, sus apuntes y sus notas que, como digo, nos ayudan a entender un poquito mejor la sociedad navarra. Y es emocionante para nosotros poder compartirlo con la sociedad navarra. Y hoy entraremos en una casa de paja. Y a diferencia de lo que se relata en los cuentos, son construcciones muy resistentes y sostenibles. De hecho, el bajo coste y su perfil ecológico ha aumentado el interés por estas construcciones. Y también nos colaremos en uno de los ensayos del Ángel de Tudela. Somos testigos de la primera vez que Verónica representa este papel desde el aire. Y el 17 de abril anunciará a la Virgen la resurrección de su hijo. Salir del templete, santiguarme tres veces, echar aleluyas y gritarle a la Virgen. Alegrate María porque tu hijo ha resucitado. Y en deportes, Juan Carlos Unzue será homenajeado por Osasuna en el Sadar. Será el próximo 10 de abril ante el Álaves. Los jugadores lucirán durante el partido esta camiseta. Además de saltar al campo con una especial en referencia al exportero, quien realizará el saque de honor. Se suceden los gestos de cariño, como el de la Federación de Peñas, que le entregó el cuarto premio Fermín Escurra. Sé que se está valorando también lo personal. Y en el fondo me satisface mucho. Porque al final, bueno, yo lo que muestro es lo que siento, lo que pienso. Evidentemente sabéis con mi objetivo de visibilizar esta enfermedad y de conseguir los máximos recursos posibles.